¿Qué comer antes y después de un entrenamiento según los expertos? Prepárate para moverte y obtener el mejor resultado con esta guía aprobada por expertos sobre cómo comer antes y después de ejercitarte. Cuando se trata de tener más velocidad, más fuerza y más potencia en tus entrenamientos, es muy fácil asumir que la ansiedad con la que enfrentas tu entrenamiento juega el papel clave. Pero si no te has alimentado adecuadamente antes y después de ejercitarte, pues cuenta con que verás resultados mínimos, independientemente de la intensidad con la que entrenes, explica Jason Machowski, especialista certificado de fuerza y acondicionamiento, dietista registrado, fisiólogo del ejercicio y especialista certificado en dietas deportivas. Alimentarte antes de un entrenamiento brinda al cuerpo la energía que necesita para rendir al máximo cuando entrenas. Afirma, alimentarte después de un entrenamiento ayuda a optimizar el proceso de recuperación. Por su parte, Kathy Valdés, nutricionista registrada y directora adjunta de nutrición deportiva del Departamento de Atletismo de la Universidad del Sur de California, nos explica que no todos los alimentos o incluso distribuciones de macronutrientes son apropiados para antes y después de entrenar. En otras palabras, que un alimento sea saludable no quiere decir que sea el más idóneo para llenarte de energía. A continuación, Machowski y Valdés identifican los mejores alimentos para comer antes y después de ejercitarte para ayudar a impulsar tu próxima sesión y maximizar los resultados a largo plazo. Conoce los macros, los carbohidratos, las proteínas y las grasas Para llevar a cabo las funciones básicas, los humanos necesitan consumir de manera equilibrada carbohidratos, proteínas y grasas, también conocidos como macronutrientes, para sobrevivir y lograr un rendimiento atlético óptimo, pues es importante tomar una mezcla de macronutrientes, ya que cada uno tiene un papel y una función en diferentes, y ningún cuerpo es igual a otro. Algunos atletas pueden requerir una cantidad de mayor en un macronutriente que de otro. Te contamos lo que necesitas saber sobre los tres. Los carbohidratos proporcionan energía al cuerpo, y estos descomponen los carbohidratos en glucosa, que puede usarse inmediatamente como combustible o almacenarse como un glucógeno en los músculos y el hígado. La proteína incluye aminoácidos que son esenciales para desarrollar y mantener los músculos, pues los aminoácidos son esenciales, o AAE, no son producidos por el cuerpo y deben consumirse en los alimentos, o en algunos casos, suplementos. La grasa es necesaria para absorber micronutrientes importantes, como las vitaminas A, D, E y K. Además, ayuda a proteger los órganos vitales, contribuye al crecimiento celular y es la fuente de energía a la que recurre el cuerpo durante los momentos en los que se requiere resistencia. ¿Qué debo comer antes de un entrenamiento? Valdés señala que la alimentación previa al entrenamiento se puede clasificar en dos periodos, para el entrenamiento aeróbico y anaeróbico. Existe el tipo de combustible para antes del entrenamiento, que se absorbe mejor a 3 de 4 horas antes del entrenamiento. Y luego está el alimento, que es más beneficioso consumir de 10 a 30 minutos después del entrenamiento. Ambos pedidos de alimentación, Valdés afirma que deben ser abundantes en carbohidratos. Nuestro cuerpo utiliza carbohidratos como principal fuente de energía, y si las reservas de carbohidratos no son adecuadas, nuestro cuerpo utilizará el tejido muscular magro como combustible. Para la comida, Valdés señala que, aunque en un intervalo de 3 a 4 horas antes del ejercicio, es ideal, el mejor momento para alimentarse depende de una gran medida de la digestión personal. El objetivo es tener el tiempo adecuado para digerir la comida, para que no haya molestias durante el ejercicio. Comenta y señala que unas personas digieren más rápido que otras, así que hay que pasar por una fase de prueba y un error al principio. Valdés recomienda que las personas activas consuman una comida de 3 a 4 horas antes de ejercitarse, con la proporción adecuada de macros. Carbohidratos Los carbohidratos deben constituir entre el 50 y el 60% de la comida. Consume carbohidratos de baja índice glucémico y alto contenido de fibra, como frutas y verduras, cereales ricos en fibra y pan y pasta integral. Comenta Valdés, los alimentos con un índice glucémico bajo pueden ayudar a mantener los niveles de glucosa en sangre y los niveles de energía estables durante largos periodos de tiempo, lo cual es ideal para brindar energía en sesiones de ejercicio intenso. Proteína Lo ideal es que tu plato tenga entre 20 a un 30% de proteína. Las fuentes de proteínas magras como el pescado y el papo y el yogur griego no contienen grasas adicionales y es más probable que no produzcan una digestión lenta. Grasa Las grasas saludables deberían constituir entre un 20 y un 25% de la comida. Los frutos secos, las semillas y el pescado son buenas fuentes de grasas saludables. La grasa se convierte en energía metabólica en el cuerpo que contribuye a las funciones esenciales necesarias para el rendimiento atlético, como la resistencia muscular. ¿Cómo luce esta información en el plato? Algunas sugerencias de Valdés son Un sándwich de pavo y queso con pan integral Un plato de espagueti con albóndigas de pavo Y una ensalada o una fruta para acompañar O unos pretzels con yogur griego sin grasa y una fruta Para después del entrenamiento, en ese intervalo de 10 a 30 minutos después de terminar, Valdés sugiere ingerir algún bocadillo pequeño rico en carbohidratos que se digiera rápidamente. Algunas buenas opciones son el puré de manzana, una barrita de granola, los chicles energéticos o una fruta. En un estudio del 2014, en la revista Nutrients, se explica que la eficacia de los alimentos antes de entrenar no reside en su presentación. Es decir, que también está bien ingerir un gel o una bebida en vez de alimentos como tal, si así lo prefieres. ¿Qué debo comer después de un entrenamiento? Valdés afirma que ingerir alimentos cuando terminas de entrenar puede ayudar a conservar y favorecer los beneficios. Después de un entrenamiento, lo ideal es priorizar los carbohidratos y las proteínas en una proporción de 3 a 1. Comenta Valdés, los carbohidratos son necesarios para restablecer las reservas del glucógeno. Que se usaron en el entrenamiento y para maximizar el tiempo de recuperación efectiva, pues la proteína recarga a los músculos de energía y favorece la fuerza y la recuperación. Valdés exhorta a los atletas a que sigan este paso. Si no ingieres nada después de entrenar, tus reservas del glucógeno no se repondrán para el próximo entrenamiento y no habrá proteínas adecuadas para generar masa muscular. La rapidez con la que te pongas va a variar en función del esfuerzo. Los objetivos de entrenamiento y las circunstancias generales de tu vida, por ejemplo, a lo mejor no tienes tiempo para ingerir una comida completa después de una sesión de ejercicio. Por ejemplo, si estás intentando ganar más masa muscular, el American Council recomienda consumir nutrientes adecuados, idealmente, pues en un margen de 30 minutos después de entrenar. Valdés señala que las comidas que se están mencionando contienen bastantes reservas de proteínas y carbohidratos para la recuperación. El objetivo de los alimentos es brindar al cuerpo los carbohidratos y proteínas que necesita, ya que los carbohidratos se usaron para darte energía durante un entrenamiento y las proteínas que se componen de aminoácidos que sirven para reconstruir y reparar los músculos. Tanto para el cardio como para los entrenamientos de fuerza, necesitarás carbohidratos y proteína para recuperarte. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerda suscribirte a nuestro canal y darle like al video. Hasta la próxima.